En las calcadas pinches En el liderazgo, ya sea Agustino Ya se hacían Cuando estaban hablando justo de eso Esta gala Se puso en un plan un poquito Insoportable Y comenzó a decirle la de bueno ya Yo ya quiero dormir Tuve un día muy pesado Muy pesado cuando ella no estuvo nominada No sé pesado por qué Pero dicen la de bueno yo tuve un día muy pesado Este ya hay que Yo ya me voy a dormir Ahorita no hablen de estrategias Si quieren lo vemos mañana O cuando suceda lo que Lo del liderazgo Pero ahorita no Entonces se puso ahí como les digo en su plan Un poquito medio payasón Y por eso es que ahorita le dice Este Le dice Mario Que ayer si andaba insoportable Y ahorita ya según muy bien De igual manera este Arad Ayer andaba muy este Bueno igual Arad le dijo Que ayer andaba muy este Como le dijo Que andaba como que muy alzadita Que se sentía muy nalga O algo así le dijo Como que se quería mucho ayer Que comenzó a decir que no Que ella ahorita no quería saber nada De estrategias Que ella ya quería dormir Que había sido un día Muy pesado para ella Entonces que ya Que ya la dejaran dormir Que ya se iba a dormir Y pues es justo Lo que ahorita Le están reclamando De que no se ponga así Como de payasita Como el día de ayer Incluso ayer también le hizo burla Karime Y le dijo Que si se veía Como que medio fresita Que andaba muy fresita Después de todo Que andaba comentando Pero bueno Ya ella dice Que pues simplemente Ya se quería dormir Y que con esa plática Que hicieron Que ya ni pudo dormir Que se levantó A las 6 de la mañana Por la preocupación Ya hasta le echó la culpa A los demás De que no pudo dormir Los cafés Ay no ya La chingada Ya estoy bien cansada Pues es que si Yo estaba Quería dormir Ya quiero ya Y ya nada más Me preocuparon No pude dormir bien Y bueno ahora resulta Que le echa la culpa De que no pudo dormir bien Dice que nada más La preocuparon Y bueno ahí comienzan A cantar los chicos Y dicen Cantan refiriéndose A que no les echa la culpa De que ella no pueda dormir Pero bueno Déjenme saber Que opinan en los comentarios Suscríbanse al canal Dejen su like En este video Compartan con todos Sus amigos Lo que está sucediendo Aquí en la casa De los famosos Y pues bueno Vamos a seguir Al pendiente Este Veremos En que concluye esto Suscríbanse Dejen su like Compartan Compartan con tus amigos Pues ahí le están diciendo Que no le echen la culpa A ellos Y bueno Vamos a seguir